Música Que los felicitamos Música Que los cumpla felices Que los crees va a cumplir Que los siga Música 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 Love on an atom Love on a cloud To see the birth of all that isn't now Can you imagine A love that is so proud It never has to question why or how Total abandoned love in my dreams When I wake up I'm soaking in my sheets Breathe, breathe, believe, believe Believe, believe For all of our youth We have crazed them Their beauty and their truth Breathe Breathe, breathe, breathe Believe, 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 believe Breathe, 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 breathe Believe, believe that we are loud like Love on an atom Love on a cloud To see the birth of all that isn't now Can you imagine A love that is so proud It never has to question why or how For all of our youth We have craved them Their beauty and their truth So we name them Cancha de incidentes y de bonacho Que todos los amigos A la noche voy a ver a todos Porque se que encuentre el momento de mi campeón ¡Sálenlo! ¡Sálenlo! ¿Por qué? ¡Agualte paraguay! ¡Agualte paraguay! ¡Agualte paraguay! ¡Agualte paraguay! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We're running a car and we're driving and it's fun and crazy and we don't have a GPS and Juan thinks he knows where to go Do you know where to go? Oh, yeah Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más, 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 más Ten caliento más, más, más Ten caliento más, más, más Ten caliento más, más, más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, quién te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita y no te dice nada Y a mí tú me gustas de sin maquillar Cuando me extraña tu piel Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo Eres una porquería Esta la hice pa' Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami, yo me siento Ay, tú, puta Ay, tú, puta Ay, tú, puta Ay, tú, puta Ay, me paga el vino Ay, me paga el vino Ay, ni me lo paga Le pongo a hacer un... Hay que tomar mucha cerveza para festejar Vamos, 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 que me vente Vamos, vamos, que me vente Vamos, 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 que me vente Vamos, vamos, que me vente Si me vente de mí Como la escuché quiero estar ahí para ver Como sentir y sepa que soy dueño Te guste, voy Cuando sirve un poco me lo sé Y no me lo sé Y vamos a recordar también a Sofía A la intercesión de la Virgen María Santísima Virgen María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Y la luz que es para Dios Si algún día viene la gracia Conduce Y la bendición de Dios Todo por Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y nos acompaña Amén A la luz Y a la luz Es una porquería Me dice que Nicky, 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 Ya Saca White Black La industria Ya no quiero ser tu amante Gracias.